... Llegó el tiempo de la internacionalización. La ruptura de los modelos tradicionales es un hecho. Una mirada moderna sobre el comercio no distingue nacionalidades ni países de origen. Para ser un verdadero exportador, hace falta pensar como importador, integrar las cadenas de producción, tener al mundo en la cabeza. ¿Qué significa internacionalizar una empresa? ¿Cuáles son las claves para formar parte de esta nueva cultura? La calidad de actualidad de la información, información en tiempo real, particularmente sobre cómo se desplazan o cuáles son los factores que están desplazando o pueden desplazar ventajas competitivas en el escenario económico global o regional. Es un factor clave para la estrategia de internacionalización de las empresas. Y esa información está vinculada también a los apoyos institucionales, internacionales, es decir, a aquellos ámbitos institucionales públicos o privados en los cuales un pequeño y mediano empresario puede obtener no sólo la información, sino el apoyo, incluso en algunos casos el apoyo a través del financiamiento, para poder trazar, mantener sus estrategias de penetración sostenible de mercados internacionales.